Música 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 Aplausos para los bailadores, antes de la expresión de esta noche bonita que estamos celebrando para todos los compañeros santillitos, verdad M writes Antes de la expresión de toda la gente bonita que se vino de Los Ángeles Bienvenidos, recuerden por ahí que nosotros estamos a la bordo de un grupo de llegadores Aquí para tocarles un poquito de música, para que bailen, para que se les pase el sabroso Andale pues, para toda la gente, para toda la comunidad de Pueblos ¡Bienven un saludo! Aquí por aquí estamos, la ciudad de Santana Andale pues ¡Suscríbete al canal! ¡Bienven un saludo! 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 Salve, vamos a ir con el lanzador, para la zona de la gente del planeta, con el lanzador para Sofía, 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 vamos a ir con el lanzador, vamos a ir con el lanzador, vamos a ir con el lanzador también, Sofía, venga, vamos a bailarle de hoy, vamos a ver, vamos a bajar, vamos a bajar con el rejo, para la gente que va a tener a hablar, a pathaltes a los abertos, con el gobierno que no está bailando también, estamos pasando el calopo, vamos con la Terva, y esto dice suena el colegio, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!